Bueno, empezamos con otro vídeo, la iZ125 de 2005 Antes pues he estado grabando aquí el tema del escape, sacarle brillo, toda esta zona Y he estado leyendo el título de este Vamos a desmontar la dirección por completo Vamos a limpiar, vamos a engrasar Bueno, para ello voy a hacerlo bien, voy a quitar la rueda delantera La horquilla, obviamente las tijas, el manillar Hace tiempo que no hago esto, la anterior revisión que yo le hice a esta moto en enero de 2019 no lo hice Así que ya está Como veis, ahí las tijas tienen las marcas de los aprietes de los tornillos Bueno, eso, y otra cosa importante Por aquí por detrás, veis que el manillar tiene ahí también algunas marcas Bueno, pues luego cuando montemos para dejarlo en la misma posición en la que yo estaba Así que ya está, vamos a empezar, vamos a engrasar la dirección Además de que nos sale la dirección, otra cosa que vamos a hacer es quitar los guardapolvos de la horquilla Y limpiaremos el interior del retén con una galga, luego pondremos un poquito de grasita Y volveremos a cerrar el guardapolvo ¿Por qué hacemos esto? Pues porque si por lo que sea entrase aquí polvo, lo que sea Botitas de arena que no nos pasen al retén y nos piquen el retén Estos reténes se montaron a final de 2012 Concretamente esta horquilla y el amortiguador lo llevé Allí a que me lo hiciesen en una carrera del Andaluz en Osuro, un preparador Que ahora también tiene cosas de las pegatinas y toda la historia esta Bueno, pues eso, vamos a quitar el guardapolvo y tal Pero eso lo haremos cuando ya una vez la horquilla esté quitada, la rueda delantera y todo Lo del tema este de las pegatinas, los preparadores, tal Todas las pegatinas van ahí fuera La que es el amortiguador que también tiene la pegatina del mismo preparador van fuera Aquí os dejo una foto de Jenny McGrath con Yamaha Esta foto será del 99 Pues así que estuvo del 99 al 2001, si no recuerdo mal, en Yamaha Aunque yo lo vi correr en Honda con chasis de hierro en Jerez en el motocross de las naciones En un pedazo de salto que hay allí, también os puedo dejar una foto allí con macra de fondo, flipé Bueno, las pegatinas van fuera, ya sabéis, no me gustan las pegatinas Nadie me paga por hacerle publicidad Y ya está, ya está Estas suspensiones me las hicieron en aquella época Pues la verdad no han ido mal No asumo una escallaba SSS que montó la IZ el año siguiente a esta Pero bueno, la verdad que va bastante bien Yo estoy conforme con ella, voy a gusto y ya está Con el amortiguador también Yo peso 60, actualmente peso 63 kilos Más la equipación Y listo, veáis primero quitando pegatinas Pegatinas fuera, tanto las que tenéis por aquí Como por aquí Os dejaba la moto de McGrath con Yamaha Precisamente por eso Ni tú que estás viendo el vídeo, ni yo somos él Y fíjate, te la vuelvo a dejar la foto Él no ya pegatina en la horquilla Ahora está muy de moda, tal, me lo han preparado, tal y cual Bueno, pues eso a las 90 no era así Ahora pues todo el mundo ya pegatina en la horquilla Él está haciendo publicidad gratuita a un preparado Por el que encima le han soplado 300, 400 o más euros por preparar la horquilla Y yo he decidido que ya está También podéis decir que llevo la morcilla al manillar Le estoy haciendo publicidad Pero claro, la morcilla al manillar es que no puedo quitarla Y quitarle esto, se quedaría eso gris Que además también pone la marca del manillar Bueno, eso, he quitado las pegatinas También el amortiguador, una lateral chiquitita que había Y eso, el resto de pegamento, luego lo quitaré con gasolina y una brocha Venga, vamos a empezar quitando el manillar ahí de las torretas Ya cedemos la tuerca superior de la dirección Y bueno, pues voy sacando Salvo la tuerca superior, ya están todas sueltas La de las tijas, la de aquí del pasado que tiene aquí el latiguillo La inferior de las puntas de la horquilla Y también la del eje, que era el eje 22 El resto son todas de 10 milímetros Salvo la del pasador este del latiguillo que es de 8 Este de arriba, la tuerca superior de la dirección Si no recuerdo mal era 27 Ahora veremos 27 era Ahí lo estoy viendo 30 Voy a soltar ahí, ya está todo para quitarlo 3, suelta También he soltado los 4 tonillos de aquí de las tijas Y los de allí Aquí está la tuerca Bueno, pues ya simplemente hay que levantar la tija Sacar la horquilla Bueno, muy fácil Hemos sacado la tija superior Y bajo la tija superior está Esta del así tipo reglaje Luego aquí, pues con un cincel o lo que sea Con un cuidadito Lo aflojamos, ¿lo veis? Y ahora que lo encontremos aquí abajo Como grasa, como si fuese barro No os preocupéis Es completamente normal Después ya tenemos aquí el follón montado ¿Lo veis, no? Repito, que hay aquí como restos de barrillo Así No pasa absolutamente nada Ahora todo esto se va a limpiar muy bien Pieza por pieza Y listo Me cojo un cuenquillo con gasolina O lo que sea una brocha Voy limpiando pieza por pieza Luego montaremos Daremos grasa de cobre En la rosca de tornillería Todo, como siempre Bien hecho Por aquí tengo el manual de la IZ Con todos los pares de print Y también tengo la llave dinamométrica Así que perfecto Venía de limpieza de todo Y ahora lo veis El pegamento ese con una brocha con gasolina va afuera Así que venga Ahora después ya vais todo limpio Pues como veis Ya está todo impoluto Impoluto Lo he limpiado súper bien Con gasolina Y luego con disolvente Todas las marquitas Que había hechas con Eddy La he quitado Porque luego se apretará Con dinamométrica Y bueno pues eso Tendrá el print Con los newton metros Que indica el manual Con la dinamométrica Logramos mejor Así Bueno Pues viendo estas marcas Son las de la postura del manillar Bueno Toda la tornillería El eje de la rueda Todo Todo Así es como tienen que estar las cosas Luego gustazo Montar Y no mancharte Y por este lado Pues ya tenemos la horquilla Sin los restos de pegamento Parece fácil Pues no Ha sido bastante difícil Pero ya se me ocurrió una idea Y bueno Pues termino un poquito más rápido Esto fijao aquí Otro 0.4 Que puede indicar Que esta moto Está fabricada en 2004 Por lo que es 2005 Pues que pasa con esto Del pegamento Que quita la pegatina Que había aquí Del preparador Y bueno pues debajo Como que del tiempo y todo Pues ha quedado como otra lámina De adhesivo Que quitando la mano Iba a tardar siglos Entonces que se me ha ocurrido Pues con un secador de pelo Dándole calor Y tirando hacia arriba Del adhesivo Con cuidado De no arañar la barra Con este cúter Pues relativamente fácil Y rápido Pues ha salido toda Toda la pegatina Aquí veis Porque he tenido la barra Aquí apoyada Lo veis Esto pegamento Aquí Aquí Lo veis Esto es lo que Esto es lo que se quedaba Ahora sí Luego pues la he limpiado Con una brocha Con gasolina Luego con un trapo Con disolvente Y se han quedado perfectas Pues eso Se ha quedado perfecto Allí Perfecto Aquí arriba Lo veis La pista No está como nueva También pasa un pelín de lija Aquí Esto Aquí se puede limpiar Incluso un poco mejor Bueno ahora limpio un poco mejor Pero vaya Que no hay No hay resalto No hay resalto No hay ningún problema Ya está todo limpio Se pondrá su grasita de litio nueva Y listo Y por aquí Pues esta pista Sí que está Impoluta Lo veis Bueno Pues ahora os voy a enseñar La grasa Y empezamos con el montaje El tema de grasas Tenemos La de cobre Para todo lo que son Tornillería Luego Para lo que son Rodamiento Eje de la rueda Lo que pasa es que la rueda Como voy a llevar a cambiar Neumático y cámara La cámara no está pinchada Pero la voy a montar nueva Junto con el neumático Y el trasero también Pues simplemente el eje Lo voy a dejar presentado Aquí en el centro De las barras de horquilla Que decía Para rodamiento Y para el eje Aquí tenemos Lo veis De litio En grasa general Pero como tengo esta Antes que terminar Pues ya está Para eso Grasa de litio Bueno También podría poner Al eje Rodamiento y tal Esta De molindeno Lo veis Antigripante Tal Bueno Pues cualquiera De estas dos No sirve La de molindeno Es como negrecilla Y la de litio Pues esta es dorada Y la que hay a la derecha Pues también Un poquito más Un poquito más oscura Empezas con el tema De la grasa Y todo esto A montar esto De la dirección Se me ha olvidado Que tenemos que hacer Lo de Quitar los guardapolvos Simplemente pues Bajar esto Limpiar Quizá darlo con una galga Si vemos sucio Y poner un poquito más de grasa Y volver a cerrar Muy sencillo Así que hacemos esto antes Y luego nos liamos Ya a montar la dirección Esto ya es finito Pues bajamos Y guardapolvos Y veis lo que nos encontramos Grasa pues Masificada Entonces tenemos que limpiar Muy bien toda esta zona Yo voy a limpiarla Con tres en uno Y un trapo Luego engrasamos Pondré grasa de silicona Y listo Bueno Si vemos que ahí Sucia lo que sea Que quizá es raro Y más yo Que apenas he rodado la moto Pues damos con una galga Por el interior del retén El retén es eso que se ve ahí Ahora lo vais a ver Un poquito mejor Cuando limpies Tren en uno Un poco de limpiador de frenos Lo veis El guardapolvo se queda limpio Y por aquí Lo mismo No voy a hacer lo de Lo de meter la galga Pues porque tampoco La horquilla va bien Lleva mucho tiempo así Con este retén puesto Y quizá pues pinche el retén Así que lo que hace Es directamente Directamente voy a echar ahí Grasa de silicona Y ya cierro He echado así Aquí un poquito El guardapolvo Y por ahí dentro Igual Además pues Esa grasa de silicona Viene bien para Todo el tema este De la goma Bueno pues aquí Ya solamente queda cerrar Repito lo mismo En la otra barra Y ya después Voy a montar Perdón A montar la dirección Voy a ponerme a montar La dirección Ya que tengo también Aquella barra está ya lista Esta también Está limpia Os explico Cogéis una galga De esta De las primeras Muy flexibles Y la tenéis que ir metiendo Por aquí Por el interior del retén La zona que toca La botella Hay útiles que venden Ya preparados para hacer esto Esto se puede hacer Obviamente con la Guilla puesta En el chasis Lo que pasa es que yo Lo estoy haciendo así Pero bueno Es muy sencillo Sin meterla muy profunda Para no pinchar el retén Un poquito Un poquito Y sacaréis un poquito De arenilla Quizás Quizás Así que luego Echáis grasita Cerrad el guardapolvo Y listo Esto quería explicarlo Ya que estaba aquí Pues lo explico Y ahora sí Lo siguiente Ya he montado la dirección La horquilla lista Ya he aprovechado Y he puesto Los nuevos protectores De horquilla Que eran azules Ahora van a ser negros A toda la tornillería Le he puesto Grasa de cobre Si os fijáis Bueno los tornillos De este modelo Pues son 8 milímetros De hexagonales Pero si os fijáis Aquí Y también En el lateral De la otra Llevo Fili ¿Por qué? Pues porque se corrió Esas roscas Dan mucho por culo Si te pasa A poco que te pase Realmente Se le puso Un helicoil Un poquito más ancho Y bueno pues se puso Ese tornillo estrella Y vaya Sin problema De eso hace ya Pues son 9 años O 8 Así que Ya está El protector de horquilla Ya puesto Ahora sí Vamos a pasar ya A la dirección Con grasa de litio Vamos a lubricar El rodamiento superior También la pista Muy importante Meterle grasa Por dentro Todo Perfectamente engrasado Aquí Ser generosos con la grasa Porque esto no es algo Que se haga todas las semanas Y lo ponemos ahí Usando esta grasa Que es más cómoda Para coger y eso Bueno ¿Veis? El rodamiento metido Completamente lleno de grasa No se ve lo que son Las bolas esas Laterales No sé si sean Bueno no se llaman bolas Pero bueno Y también todo el canalón este Que tiene el chasis por aquí Lleno de grasa Hacemos lo mismo Con este rodamiento O el rodamiento de abajo ¿Lo veis? Aquí tenemos Mientras vamos engrasando El rodamiento lo vamos girando Para que vaya entrando bien la grasa Y ahora este sobrante de grasa Que hay ahí en la tija Lo limpiamos bien con un trapo Lo siguiente que vais a ver Ya he metido la tija En la pipa de la dirección La he sacado por aquí arriba Y para que se sujete Pues le he puesto Le he puesto Esta tuerca Que Esta tuerca que hay aquí ¿Lo veis? Esta tuerca La pongo aquí También le puedo dar un poquito Un poquito de grasa de cobre Aquí este estriado De esa tuerca Y bueno pues ya lo siguiente La tija inferior Sujeta ya en la pipa de dirección Volvieron dos cosas Uno primero Que engrasas también La pista que voy aquí Y el canalón este Que tiene el chasis También por aquí Siempre con grasita Y que bajo esta tuerca A la que ya le he puesto Lo veis un poquito de grasa de cobre Ahí Va esta Esto es un guardapolvo Realmente Va puesto así ¿No? Así que lo siguiente Así que lo he montado Bueno pues esto ya no se cae Ya pues La dirección gira Con cuidado no se caiga el manillar Ahora simplemente hay que poner Esta arandela así Tipo reglaje Y luego esta tuerca Con esta arandela Van encima de la tija superior No hay más misterio Es muchísimo más sencillo Y más simple Japonesas pues son simples Esto comparado a una BMW La BMW Todo es más complicado Esta tuerca que hay aquí Podría hacerlo con un cincelium Un martillo Pero muy poquito Simplemente cogeis la tija Notáis que no tengo alguna Y que gire suave Que no se nota Que están los rodamientos Ahí machacándose O también pues Podéis usar una herramienta De esta ¿Lo veis? Esto coge aquí Y aprieta Esta tuerca también sirve El amortiguador no está aquí ahora mismo Para apretar las tuercas Y contratuercas superior Del amortiguador Para ponerlo un poquito más duro ¿No? Pero bueno Aquí arriba Se coge por aquí Se aprieta un poquito Nada muy poco Lo suficiente Para que la dirección gire suave Y no tenga No tenga holgura Así que Ya está Lo que queda ya es muy sencillo No sé si lo he dicho ya Pero tanto la tija superior Como la tija Inferior Una vez que la limpiamos Con el tropajo verde de cocina Limpiamos Todo lo que es El interior de aquí Donde Por donde entra Por donde entra la horquilla Esto hay que dejarlo también limpito Se le pasa el tropajo verde de cocina Y listo Seguid montando La grandela A la que le he puesto Grasa de cobre Ahí abajo Y perdonad que se ha pesado Pero fijaos Aquí también Grasa de cobre Grasa 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 Perdonad que se ha pesado Pero es que al final Esto luego se nota en un desmontaje Dentro de un año De cuando sea Se nota cuando se va a desmontar Cuando las cosas se han montado bien Falta apretar aquí arriba Apretar esto Pero bueno Ya va cogiendo forma Importante El latillo por aquí Pasa por atrás de la horquilla Hay mucha gente Lo monta por fuera Por fuera no Va por dentro Ya está Todo esto montado Falta apriete Ahora comprobaremos En el manual Los newton metros Y aquí tengo las dinamométricas Y otra cosa importante también Es poner a la misma altura Las dos horquillas Esto lo haremos ahora Cuando apretemos Antes de apretar las tijas Claro Me traigo el ordenador Aquí tengo las dinamométricas De 5,25 Y de 20 A 110 newton metros ¿Vale? Bueno pues aquí tengo estos manuales 2005, 2006 Bueno realmente es lo mismo Y también el catálogo de piezas Vamos a buscar el tema de la dirección A ver los pares de apriete Y podemos sacar por ejemplo El de las pinzas Aunque no lo voy a apretar todavía Pues porque Porque las quitaré En futuros vídeos Para limpiar las pinzas Limpiar las pastillas y tal Pero aquí lo veis En el guía este del latiguillo Aquí tenemos 7 newton metros A ver lo de las tijas Y la tuerca superior De la dirección Fijaos La tija inferior 20 La superior 23 Me falta La tuerca que va Que va ahí arriba Que irá bastante Imagino Por ejemplo Las torretas del manillar Lo veis 28 Y la pieza Y la pieza Esta parte De la bomba de freno A 9 Bueno por aquí tenemos la dirección Y fijaos La tuerca Va a 145 newton metros Por lo que Con la dinamométrica esta No podemos Total Que la apretaremos Con carraca Por eso me tengo que comprar Una dinamométrica Que por lo menos Llega a 200 210 newton metros Que también me sirve Para cosas del AK-75 Apretamos con la carraca A tope Como he hecho toda la vida Y no ha pasado nada Y ya está Pero ahí tenéis Los pares de apriete Si tenéis Oportunidad Pues descargar los manuales Están todos en internet No me los pidáis a mí Están en internet Yo los he descargado de internet O sea que vosotros podéis encontrar Lo que he hecho Es poner Esta carraca Que llega a 110 A tope Y una vez que ha llegado a tope Todavía un poco más Hasta que ya no podía más Bueno Eso va Los pares de apriete Realmente son para cosas Muy concretas Pequeñitas En estas tuercas De tanto apriete No vas a notar Que la lleve a 130 O la lleve a 150 Tranquilo No lo va a notar Ni la horquilla Se te va a salir Ni nada Así que listo Antes de apretar aquí Los soportes del manillar ¿Veis esta marca que hay aquí? ¿Veis esta marca que hay aquí? Pues hay que tenerlo en cuenta Nos venimos por aquí ¿Lo veis? Esta marca tiene que ir Hacia delante Y luego también dice Que hay que apretar primero Los tornillos delanteros Y luego los traseros Y van a 28 Nm Pues fijaos También es importante Que tanto por delante Como por atrás Pues quede más o menos La misma distancia Para que esto Asiente bien Por las dos zonas ¿No? Bueno Pues ya tenemos La dirección apretada O mejor dicho Limpia Engrasada Y tal ¿No? Bien Salvo una cosa Que quizá estáis viendo Antes al tensar Este latiguillo O al hacer un movimiento Con el manillar Y tensarlo Se me ha partido Esta pieza que hay aquí Esta pieza Bueno Esto no tiene que ser Muy caro En Yamaha Imagino De hecho Creo que en casa Tengo otro No estoy seguro Si lo tengo Porque vendí Otras tijas Y Y no sé si va Esta pieza Con las tijas Que vendí Pero bueno Lo buscaré en casa Si no pues tocará Pasar por Yamaha Total Como también tengo Que buscar el precio Del grifo de gasolina Que creo que está En torno a 50 70 euros O si no Un poco más quizá Así que Pues meteremos Esto también Como comentaba Es que ya he puesto El eje Incluso con los casquillos Por quitar Cosa del medio Bueno pues con el pie De rey Ahora mismo Si nos fijamos En las tijas Perdón En la horquilla Con respecto a la tija superior A mí me gusta llevarla Como está Esta ¿Lo veis? Mirando la moto Desde atrás La horquilla derecha ¿Veis que tiene Un círculo Que rodea Para marcar la posición? Vale Pues comparamos Ahora con la otra No está apretado Con dinamométrica Ni nada Pero si comparamos Con la otra Lo veis Ese círculo Está por abajo Por lo que La rueda delantera Realmente no estaría alineada Entonces tenemos Que usar un calibre O pie de rey Es que si yo cojo Esta medida Aquí La veis Pues si me la llevo aquí Lo dejo aquí Sobra ¿Por qué? Porque esta horquilla Que estoy señalando Está más baja Que la otra Que está como yo Suelo llevarla Así que hay que tener en cuenta eso Esta horquilla Esta horquilla Hay que subirla Realmente antes de desmontar Aquí hacerle una marca al manillar Para saber En qué posición Lo tenéis que montar Tal y como lo teníais Y lo mismo Pues por ejemplo Con los mandos O lo que sea Yo como no he desmontado los mandos Ni voy a hacerlo Pues de momento nada Y ahora Si yo cojo esta medida Que he cogido antes Ahí Y me la traigo Igualmente A esta zona Pues está igual Así Pero lo que pasa es que no puedo grabarlo Exactamente Exactamente como es Pero las horquillas tienen que quedar Completamente A la misma altura Una de otra Ahora ya entonces Sí Con los pares de apriete Que os he dicho antes Podemos apretarlo Con la llave dinamométrica 20 abajo 23 arriba Aquí tenemos esto Lo veis 20 Pues apretamos Aquí abajo Esto 23 abajo 20 arriba Acordaos siempre Luego de quitarle la La carga Al muelle Que tiene la dinamométrica Hemos hecho esto Los pares de apriete Toda la tornillería De todo Hasta este De esta pieza Que se ha partido Lo de abajo Lo de las pinzas La pinza todavía no la apretamos Porque repito En futuros vídeos La sacaremos Limpiaremos Las pastillas y todo Todo Con grasa de cobre Los rodamientos Con grasa de De litio Y esto Es un trabajo Bien hecho Lo demás para mi Son chapuzas Trabajar con las piezas limpias Engrasar un poquito La rosca Hay gente que dirá Manual dice que no engrase rosca No se que tal y cual Tú haz lo que tú quieras Yo hago así Y ya está Con 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 ya dinamométrica La tornillería La tornillería Con el manual aquí al lado Esto Es un trabajo Bien hecho Como pega entre comillas Esta tuerca aquí arriba Que ponía creo que 145 Mi dinamométrica Llega hasta 110 Pues lo he puesto hasta 110 Y pum Un poco más Pero repito Que si esto lo apretáis a 150 O lo apretáis a 130 O incluso 120 La moto no se va a quejar Ni se os va a salir la dirección Ni nada No os preocupéis por eso Así que hasta aquí va a llegar Este vídeo Sobre El engrase De la dirección Yo voy a terminar Hoy de grabar aquí Pero mañana Seguiré grabando Porque en una semana Quiero arrancar ya Esta moto Si puedo Siempre al final Pues surge en cosillas Mi cuenta de Instagram La estáis viendo aquí Arroba Va a quedar también Más bonita Bajo mi punto de vista Obviamente Que pasó en mí Y también pues La horquilla Sin las pegatinas Del preparador Todo el mundo Quiere hoy llevarla A hacer de publicidad Gratuita Pues a mí ya no me da la gana Me ha costado quitar El pegamento de ahí Pero bueno Al final con un secador Y raspando un poquito Con el cúter Con cuidado de no Arañar la barra Lo veis Luego se limpia todo muy bien Con gasolina Y posteriormente Con disolvente O como queráis Y no afecta el anodizado Ni nada No os preocupéis Así que ya está Esto ha quedado De lujo De lujo Bueno Pues nada Seguiré el próximo día Liado con esta moto Que ya veréis Como zumba Un saludo